...móvil de algún modo, puesto que su primer pensamiento fue, oh, mucho después, brusco destello, surgido de tal modo que tuvo que creer, con los otros abandonados en un misericordioso. Dios, el primer pensamiento fue, oh, mucho después, brusco destello, ella era castigada por sus pecados, pues algunos de ellos, como para darle la razón, pasaron como un relapago a través de su pensamiento, uno tras otro, entonces desechado es como una tontería, oh, mucho después, este pensamiento desechado, como si de repente se diese cuenta, se diese cuenta poco a poco, de que ella no estaba sufriendo, imagina, no sufrir, realmente no podía recordar, fuera de su alcance, cuando había sufrido, menos a no ser, por supuesto que ella estuviera destinada a sufrir, a creyendo sufrir, igual que en los momentos casuales de su vida, cuando realmente intentaba sentir placer, de hecho, no sentía ninguno, ni siquiera el más mínimo, en cuyo caso, por supuesto, esa noción de castigo, por cualquier pecado, o por todos, o por ninguno en particular, por sí misma, cosa que comprendió perfectamente, esa noción de castigo, que fue lo primero que le ocurrió, surgida de tal modo que, que tuvo que creer con los otros abandonados en un misericordioso, adiós. ¡Gracias! 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 No ha dicho nada No ¿Le presionaste? Sí ¿Y no dijo nada? No ¿Lloraba? Sí ¿Gritaba? Sí Pedía perdón Sí Y no dijo nada No 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 Esperando a ver qué surge del entusiasmo que tenemos un grupo de creadores hacia él, hacia su obra, y primordialmente quisimos hacer un homenaje a su centenario. En el metro decidimos hacer una museografía, llevar a cabo presentaciones de libros, videos, montajes de teatro. A la gente le gustó que lleváramos teatro al metro, fue algo mágico para ellos. La obra de Beckett se entiende porque se representa, sus obras no son para leer, son para verse. Primordialmente el millardo se puso a trabajar sobre un video, posteriormente produjo una obra de títeres, un montaje de teatro, una obra de radio que se transmitió en audiometro, e invitar a grupos que tuvieran también montajes sobre Beckett. El peso del silencio en la obra de Beckett es fundamental, y lo contiene todo. Un espectador común se identifica con la obra de Beckett. Todos los personajes de Beckett, por abstractos que parezcan, son cotidianos, son de la vida misma. Lo mejor de no entender a Beckett es que todo te cae al centavo en el instante que lo lees y lo entiendes meses después, días después, años después. Mi obra preferida de Beckett, No Yo. Montar el texto de No Yo es un trabajo especial sobre el cerebro, sobre la mente, sobre la velocidad de la palabra. Cenizas, la obra para radio me fascinó porque es una obra de un personaje que imagina, que a la que es un doble juego de la imaginación. Fue mucha gente la que se involucró en este proyecto. Escultores, pintores, editores, traductores, actores, directores, escenógrafos, vestuaristas. Queremos seguir llevando el mensaje de Beckett a otros lugares. El silencio reflejado en sus obras está en él mismo. El mensaje más importante, para ahí sigo descubriendo ese mensaje. Voy en búsqueda de él. Pero creo que es el autoconocimiento, la búsqueda de él mismo. Ahí va. ¿Sueñas? A mí nunca me enseñaron. Después era ya demasiado tarde. Toda mi vida lo he maldecido. ¿En qué eras buena? Lo he olvidado ya. Ah, la geometría quizá. Plana y del espacio. Al principio plana, luego del espacio. ¿Por qué te levantas? Una idea como esta. Intentar ir hasta el borde del agua. A regresar. Remover mi vieja carne. Pues bien, remuévela. No te quedes ahí filosofando. Cierra la boca y ve. Música 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 Gracias por ver el video.